¡Muy, pero muy, pero muy buenas noches para todas y para todos y bienvenidos a la nueva transmisión aquí en Radio El Timbre, estamos en vivo con otro programa más de Paragama fútbol, todo lo que tienen que saber de lo destacado del campeonato uruguayo de primera y segunda división y también de la primera división amateur, estuvimos el viernes pasado con el primer programa, hoy estamos con el segundo, para que sepas vos bien toda la información que tenemos para ustedes y me acompaña ya mismo Humberto, que ya le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo te va Humberto? Muy buenas noches. ¿Cómo andás Enzo? Buenas noches, saludo grande para vos, un poco afectado de la garganta con estas temperaturas y bueno, estamos con el programa que todos los viernes estamos con usted y bueno, vamos a comenzar con el resumen este de la primera, segunda y la primera a matar, la EXE, ¿no? Exactamente, bueno, ya nos ponemos con todo lo que va a pasar mañana con el arranque de esta cuarta fecha del torneo intermedio que va a arrancar con Defensor Sporting La Luz en el Estadio Luis Francini a las 17 horas, la continuación con el clásico del Prado en el Parque Alfredo Víctor Viera entre Wanderers y River Play, 19.30 horas. El domingo estarán jugando Boston River ante Danubio a las 10 de la mañana en el Parque Ortegas de las Piedras, el clásico del oeste Phoenix Racing, 12.30 del mediodía en el Capurro. A las 15 horas van a estar jugando Cerro Largo ante Cerro en el Uguilla de Melo, 19 horas nacional ante el equipo de Plaza Colonia en el Gran Parque Central. El lunes se cierra completamente la fecha con Liverpool ante Deportivo Maldonado a las 15 horas en Belvedere y Peñarol a las 19.30 horas ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario para hacer acuerdo también a la gente que Peñarol no va a estar jugando ante Torque en su escenario principal debido al cambio de luces en el Estadio Campeón del Cielo, por eso hace local en este momento en el Estadio Centenario, aparte de haberlo hecho. Bien aclarado lo que estás diciendo, aparte lo otro importante también, ¿cómo va a ser la zona exclusión del partido de Phoenix Racing? ¿Ya tenés algo en eso? No, sí, es un partido especial, por la información que tenemos va a haber un gran despliegue policial sobre todo, pero bueno, obviamente que se espera la tranquilidad tanto de la parcialidad de Phoenix como de los parciales de Racing y que sea una fiesta, como lo fue en el torneo apertura en esa misma tarde y una tarde complicada porque llegó a tocar los 35 grados, hoy estamos a 9 grados las temperaturas, imagínense en verano, obviamente que estamos en invierno. Pero bueno, vamos a repasar un poco también lo que es la tabla anual que no ha tenido mucho cambio con respecto a la fecha pasada, ¿no? Obviamente que en este caso sigue Peñarol líder con 35 puntos, Nacional que aparece segundo con 33, Defensor Sporting con 30 puntos, Liverpool con 29, Cerro Largo con 27 puntos, Wander con 25, River Plate con 24 puntos y Danubio con 22 puntos. Eso es un poco el top 8 en este caso de los equipos que por ahora se estaría clasificando a una Copa Internacional y sobre todo también, ¿no? Tabla para meterte la definición por el campeonato uruguayo. Obviamente que va a haber variables, ¿no? Con respecto a los partidos, por ejemplo mañana, como ya habíamos mencionado, Defensor Sporting se va a estar enfrentando ante el equipo de La Luz. Si gana Defensor se pone a tiro con Nacional, igualaría la serie, obviamente Nacional va a tener un partido menos. Y por el lado de Wanderers ante River, ahí está la lucha, Wander con 25 y River Plate con 24. Esperemos a ver quién gana el clásico del Prado en la noche de mañana en el Parque Alfredo Víctor Viera. Eso es un poco lo que es este... Lindo partidos. Lindo partidos, la verdad que... Y aparte se viene apretada la fecha, un torneo intermedio que está en el momento. Las series, no sé si usted repasó las series en el momento, quiénes son los líderes en cada lado, ¿no? ¿Lo tiene por ahí o lo estoy explicando? Exactamente. Vamos a repasar, cómo no, la serie de este torneo intermedio y sobre todo también que tiene varias itinerantes y ojo, porque también puede haber incluso algún que otro cambio. Con respecto, sobre todo en la serie B de este campeonato uruguayo en este torneo intermedio, que recordemos también, torneo intermedio que no equivale para muchos y obviamente para, bueno, la obtención de un título oficial, ya que no te permite en este momento adentrarte, por ejemplo, en una copa internacional como sería la tabla normal o que te meta en una definición de copa. Pero bueno, la tabla de la serie A del torneo intermedio mantiene a Danubio con 7 puntos. Recordemos que Danubio va a estar jugando el domingo ante Boston River. Y hablando de Boston River, que está segundo, ¿no? Así que es un partido también por la serie A, así que veremos a ver qué va a pasar. Defensor Sporting, que está con 5 puntos. Montevideo City Torque con 4, River Plate con 4 puntos, La Luz con 3 puntos, Wander con 2 y Peñarol, que luego del empate ante el Odemio sumó su primera unidad. Por el lado de la serie B, mantiene a Liverpool con 9 puntos. Lleva sobre 3 con Racing, que tiene 6 puntos. Nacional cuarto con, perdón, Nacional tercero con 4 puntos. Cuarto Phoenix con 3 puntos. Cerro, Cerro Largo, Plaza Colonia y Deportivo Maldonado con tan solo dos unidades. La tabla también de la serie A y la serie B del torneo intermedio. Va a arrancar la cuarta fecha mañana y que vuelvo a repetir, pueden haber variantes, Humberto. Sí, sí, van a haber variantes y también el tema que muchos equipos ya se despreocuparon ya totalmente de las Copas Internacionales. Danubio, Peñarol y Liverpool. Va a funcionar el único en carrera para acomodarle prácticamente los encuentros del equipo. Sí, exactamente. Bueno, metemos en la segunda, que ya tuvimos resultados en la jornada de hoy. Tuvimos resultados, sí. Tuvimos resultados y dos resultados y no son sorpresa. La victoria del líder de Progreso, 3 a 1 en el Palaíno frente a Atenas, con dos goles, Gastón Colmán, para el equipo gaucho del Pantanoso. El gol del equipo de Atenas lo hizo Triunfo, el argentino que había estado en Sudamérica. Y el otro gol lo hizo Valentina Damos, el goleador del equipo, el goleador del torneo, que tiene nueve goles. El hombre nacido en San Jacinto, el equipo de Progreso, que es el líder del torneo de esta segunda división. 4 a 0 ganó Uruguay Montevideo a Juventud de las Piedras. Uruguay Montevideo que viene muy bien. Hace ocho partidos que no recibe goles. Es el equipo de Uruguay Montevideo al momento, el arquero Carlos Techera. Los goles fueron en el Abuel Roldán en dos oportunidades, Fabricio Santos y Federico Puente para la victoria. 4 a 0 del equipo de Pueblo Victoria. Ya en pocas horas se juega el fútbol. A las 10 de la mañana en los Nulio Barrera, Bella Vista de Danielo Núñez, que viene de ganar. Jugará el partido televisado a las 10, como decíamos, frente a Cerrito. Cerrito que hace tres partidos que no conoce la derrota. Dos y media de la tarde en el Estadio Olímpico Potencia frente a Tacuarembó. Y el domingo, tres partidos. Jugarán Albion a las 15 horas en el Saroli frente a Sudamérica. En el Palermo, Miramar Rampla. Y cierra la fecha. Rentistas frente a Oriental de La Paz a las 19 horas. El partido ese que se jugará, como decimos, en el complejo Rentistas. Un campeonato que está atractivo al momento. Si decimos la tabla ahora, se va a desparejar muchísimo el tema de la tabla de posiciones, que ya había jugado dos partidos, como decíamos. Pero bueno, esto es lo que se va a jugar al momento, en la jornada de hoy, en segunda división, que al momento tiene al equipo de Progreso con 36 unidades. Miramar, 29. Juventud, 27. Uruguay, Montevideo, 26. Oriental, 23. Rentistas, 22. Albion, 20. Igual que Rampla. Cerrito, 19. Te acuerdas, 17. Sudamérica, 13. Atenas, 11. Bellavista, 10. Y el colista de la tabla es el equipo de Potencia, que mañana debuta técnico en el equipo de Potencia. Bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo, que está muy complicado en la tabla del descenso. Y acordarse que primero y segundo suben directamente, falta mucho. Y tercero al sexto se jugarán la parte de playoff, que al momento estaría metiéndose. Juventud, Uruguay, Montevideo, Oriental y Rentistas. Eso es lo que al momento tiene la segunda división. Muy bien, vamos a meternos rápidamente con lo que es la Divisional C, que va a empezar mañana con varios encuentros. En este caso, Durano va a estar jugando ante Alto Perú a las 10 de la mañana en el Parque Palermo. La continuación de Basáñez ante el equipo de Central Español en el estadio La Bombonera, a las 11. Huracán del Paso de la Nera ante Huracán Bucero a las 15 horas en el Palermo. Rocha Canadian también a las 15 en el estadio Mario Sobrero, Deportivo Colonia ante Terremoto. A las 15 horas en el Campomar, estadio Miguel de Campomar. Paisandú va a estar jugando ante los halcones a las 16 horas en el Parque Artigas de Paisandú. Y Cooper Villa Española en el Palermo a las 20 horas. Estos son los partidos del sábado, primero de julio. Se nos viene julio y habrá que estar preparados para las sorpresas, Deportivo. Sí, sí, sí. Justo destacamos que esta fecha van a haber 5 partidos jugados de la Divisional C en el Palermo. El partido de las 8 de la noche, después, como decías vos, el partido de las 3 de la tarde, el partido de las 10 de la mañana. Son los partidos que el día de la jornada de la mañana tienen los encuentros esos. Pero el domingo arranca en el Palermo también. A las 10 de la mañana, Mar de Fondo, Bella Italia. 14 horas en el Deportivo Italiano, frente a Villa Teresa, en el Víctor de la Valle. Luego, 15 horas, dos partidos. En Artigas, Platense, en el estadio Matías González del Departamento de Artigas. Y el balneario de Parque del Plata, local, frente al equipo de Salto. Y si ahora la fecha en el Palermo, Colón, frente a Salus el domingo a las 20 horas. Eso es lo que tenemos al momento en esta primera amateur ex divisional C del fútbol uruguayo. Que tiene 4 series al momento de este torneo. Y varias series que van a clasificar al momento. Van a clasificar los dos primeros de cada serie. Todavía faltan dos ruedas para culminar. Capaz podemos repasar las series ahí, si la tenés, Enzo. Muy bien. Sí, exactamente. Por el grupo A, Basáñez y Central Español. Hoy los líderes, ambos con 7 puntos. Después, en la tercera posición, aparece Bella Italia con 4. Mar de Fondo con 3. Y Paysandú y Los Halcones con tan solo una unidad. Por el lado del grupo B, Cooper Líder con 9 puntos. Lo sigue Villa Española con 7, al igual que Villa Teresa, que está con 6. Deportivo Italiano con 3 puntos. Salto con 1 punto. Y sin unidades, por ahora, Parque del Plata. Por el grupo C, Rocha. Puntaje ideal, sobre todo. Además de Cooper con 9 puntos. Después de Urano con 4 puntos, al igual que Huracán y Huracán Buceo. Alto Perú con tan solo 2 unidades. Y Canaer, último, con un solo punto. Por el grupo D, Colón, 9 puntos. El Platense con 6 puntos. Zartigas con 5. Salus con 4. Con tan solo una unidad. Deportivo Colonia y Terremoto. Que está último sin unidades. Por ahora, no ha ganado el equipo de Terremoto. Que como vos también, va a jugar mañana, al igual que varios de sus rivales. En la jornada de sábado. Pero bueno, esto ha sido todo con respecto a la Divisional C. También de la Segunda División Profesional. Y sobre todo de la Primera División del Fútbol Uruguayo. Como siempre, Humberto. Fue un placer. Un gusto. Un saludo grande. Buen fin de semana. Y bueno, ahora a recuperarse de esto. Y bueno, nadie lamentablemente se zafa de este frío y de las gripes. Abrazo grande. Saludo grande para todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.